Música Y yo tuvimos un problema en mi casa En una jugada de gallo Me robó mi peso en una jugada ¿El atleta? Entonces nosotros tuvimos un problema Discutimos Entonces como eso fue sábado El lunes yo fui A una esquina de la casa de su casa A un jardinero que tengo la prueba Que tengo una mata que se me cayó arriba de él Donde yo tengo la gallera Tengo una mata a un jardinero para mocharme el palo Entonces supuestamente a él se le metieron Ese día en su casa Entonces vi que me acusa a mí Pero pueden ir allá y preguntar quién yo soy ¿Qué tipo de pruebas te tiene de él? No, yo tengo Yo tengo el palo que está allá Arriba de la jaula Y pueden buscarme a mí donde quiera aquí A ver si yo tengo ficha ¿Cómo es el nombre de tu hermano? Adelso, ¿qué le puso? ¿Qué le pide entonces de todas las autoridades ante esta situación? No, que va a tener que probarme a mí Que yo me le metí a su casa Si no yo lo voy a demandar ¿Eres inocente? Inocente 100% Yo nunca he estado preso por robo ¿O tiene antecedentes? Nunca Yo tengo lo mío Yo tengo mi casa propia Tengo cuatro apartamentos míos Tengo un equipo de madera Tengo un negocio de bebedera Tengo un ron de chargallo Yo soy una persona que tengo lo mío ¿Entonces por la situación personal de ustedes? ¿De qué pasó? Sí, sí Él y yo nos tratábamos Así de calle Ya de ahora en adelante No somos amigos Porque lo que me quiere hacer es un daño ¿Pero tú dirías que es un gancho? Un gancho Un gancho Un gancho 100% Que pueden ir allá a preguntar por mí En el barrio Todo el mundo Y no hay una persona que le diga Algo mal de mí Le va a decir No es una persona muy simple Sobre esa acusación para mí es falsa Porque es una persona Juan Carlos Nosotros tenemos mucho tiempo conociéndonos Somos dirigentes Entonces Si yo estoy aquí No es porque es una persona mala Vale la pena de que uno Ande atrás de él Porque esa persona no tiene necesidad De eso que le acusan ¿Cómo le llaman a esa persona? Él se llama Adesio ¿A raíz de qué entonces? Pero él le dice Papo Eso sucede Y que fue una discusión Por mi peso Que él le Supuestamente Le tumbó Supuestamente Porque yo Como le digo Yo me gusta ir al clavo Para hablar Entonces Él se le empantó Y por eso Él la riña Entonces esa acusación Es falsa Porque yo sé Que esa persona No da para eso Es una persona Que no tiene necesidad Y no da para eso Porque si yo estoy aquí Es para no pasar Y yo ensicarle atrás A una persona que vale la pena ¿Qué a usted le pide La autoridad? No yo Que lo investiguen Porque Vale la pena Investigarlo Para que no sea Desacreditado Porque Es como le digo El desacreditar A una persona Que vale la pena Tiene mucho Mucho valor Lo digo yo ¿Qué vínculo tiene usted Con el acusado? Él es cuñado Él es com A la persona Gracias por ver el video.